Roqueño, querido Lito, el placer enorme de estar contigo esta tarde en esta fiesta especial. En nombre de Andrés Carles, sus músicos, sus compañeros, y vamos a comenzar la musiquiada y esperemos que sea del gusto de cada uno de ustedes. Gracias de corazón y decimos siempre, musicalmente, muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Desde la gran capital del sur, vengo a cantarte, pago florido, pago soñado, donde he nacido, y que traen a mí los recuerdos más queridos. Música ¿Cómo olvidarte, oh vida Guillermina, si entre tus calles soñé por vez primera? Música En tus veredas, aroma de azar, que perfumaron mi loca juventud. Música Entre el follaje de tu selva bravilla, porque ilusiones y trace mil cabellos. Música Tuve las dichas, amores y cariños, como olvidarte, viña Guillermina. Música Yo soy uno de tus hijos, que en la distancia siempre recuerdo, y aún escucho en mis oídos, y cantos tan queridos. Música Despertaba las mañanas, el trinare y el pajarito, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Música Música Bailando junto, con esa chilabada, sentí en mi pecho, latiré una esperanza, Música Y esos amigos, recuerdos de la infancia, esa maestra que bien me aconsejó. Música 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 Recuerdo de un ayer, feliz y venturoso, recuerdo que dichoso, me hiciste fiel mujer, mas hoy que te perdí, es grande mi tormento, me mata el sufrimiento, sabiéndome sin ti. Mujer tamambeú, te quiero checambá, a dichimo pena, etaitero jaijú, volve juntito a mi, que yo quiero gozar, la dicha de vivir, que tu me habrás de dar. No puedo comprender, el porqué de mi suerte, porque abre de no verte, si es grande mi veneno, donde el refugio fue, donde te conociera, donde por vez primera, mi corazón tejer. Mujer tamambeú, te quiero checambá, a dichimo pena, etaitero jaijú, volve juntito a mi, que yo quiero gozar, la dicha de vivir, que tu me habrás de dar. ¡Bravo! 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Colman para todos ustedes! ¡Acá de San Fernando! ¡Qué alegría! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos ver como sale! ¡Esto es un ensayo! De verde vestían los árboles todo Cubierda de flores se hallaba el jardín Y entre todas el llador nos alucía Como la más bella niña gorda Era primavera y sentí que mi alma Me nace a la calma, volvía el amor Y hacerte a tu lado, me mire a los ojos Y el claro del mar rojo, corte para vos Su risa era canto que se confundía Como el trino dulce de un sol sal cantó Y pensé en silencio que lindo es septiembre Él me dé la flor, la paz y del amor Era primavera y sentí que mi alma Me nace a la calma, volvía el amor Y acerqué a tu lado, me mire a los ojos Y el claro del mar rojo, corte para vos La emoción Gracias Lito, a todos Y el aplauso de nuevo para este querido colega Amigo de Andrés Carles Nuestros amigos que siempre hemos compartido Tantos escenarios, tantos lugares Con Lito que nos cruzábamos Cada uno en su conjunto Y bueno, y esto es lo que permanece Y ojalá por muchos, muchos años más A todos queremos aprovechar Felices fiestas para todos Muchas felicidades, bendiciones Año 2019 Para todos En nombre del maestro Andrés Carles Y su conjunto Y seguimos esta musiquiada maestro ¡Gracias! 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 Rumbiendo pa'l litoral Verás esa tierra mía De aquel que la deja un día tan solo piensas en regresar, de Santa Fe a Paraná, cruzaste por los lanchones, como los patos y el pobre venían tarde de aquí para allá. No te olvidé de Guay, de Guaychú, ni tampoco de Guay, de Guay, si llegas a Costa Paisandú, oye a la otra niña del Uruguay, escucha que lindo está el chaco, misiones y formosa por qué te voy a contar. ¡Gracias! No te olvidé de Guaychú, ni tampoco de Guaychú, ni tampoco de Guaychú, si llegas a Costa Paisandú, oye a la otra niña del Uruguay, escucha que lindo está el chaco, misiones y formosa por qué te voy a contar. ¡Gracias! 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 ¡Andrés Calés y su conjunto! Vamos a aplaudir al sonidista por este gran trabajo, gran profesional, su compañera, y es por segunda vez que estamos en manos de este sonidista que estuvimos hace poco tiempo en Inmaculada, José León Suárez, y a este señor, gran profesional, gran presentador de lo que es a lo que es nuestra música, lo hace con respeto, con cariño, con afecto, lleva la música en su alma, y entonces nosotros agradecidos, otro señor también que en todos lugares la chamameseada está, y a todo en general, a todo de corazón, somos agradecidos, y por siempre. Maestro, cuando guste. Vengo a cantar Mi despedida Diciendo adiós Nos volveré Llevo el dolor Y la partida Y en el adiós Mi padecer Ay, nunita Mi ausente amor Ya por siempre me despedir Ay, nunita Cuanto dolor Paseñita Señor Por ti En mi existir Tanta madura Por tu querer Ay, ay, de mí Y al repetir Y al repetir Mi despedida Quiero cantar Diciendo así Ay, lunita Mi ausente amor Ya por siempre me despedir Ay, lunita Cuanto dolor Paseñita Lloro por mí En mi existir Tanta amargura Por tu querer Ay, 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 de mí Y al repetir Mi despedida Quiero cantar Quiero cantar Diciendo así Ay, lunita Mi ausente amor Ya por siempre me despedir Ay, lunita Cuanto dolor Paseñita Paseñita Lloro por ti Gracias Gracias Seguimos Música 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 Estoy Estoy quemando la tarde ¿Por qué las horas se escapando? Estoy quemando la tarde ¿Por qué las horas se escapan? No te miento que ha mirado Estás En mi pecho de cristal Podrás mirar El amor Se brilla que vos plantaste Para que dan Caos la flor Estoy soñando tus besos Dulzura que puso Dios Para vivir este mundo que invento para los dos Una tormenta de besos y una lluvia de caricias Con un viento de ternura bien llegada Para llorar con tu llanto Para reír con tu risa Para ser yo todo tuyo Para que vos seas tía En mi pecho de cristal podrás mirar El amor de ella que más plantaste Para que le haga un amor Estoy tomando tus besos Dulce de que mucho tiempo Para vivir este mundo En el topar a los dos Bien, queridos amigos Les quiero contar, les quiero comunicar Que se está lloviendo todo Así que vamos a estar acá hasta que pare de llover ¿Está bien? Tenemos los bomberos ahí abajo Bueno Vamos a estar acá hasta que pare de llover Vamos a estar acá hasta que pare de llover Vamos a estar acá hasta que pare de llover Vamos a estar acá hasta que pare de llover Vamos a estar acá hasta que pare de llover Con estos compases, queridos amigos Bajo la dirección de Andrés Cardés A todos, a cada uno de ustedes Nos llevamos el mejor de los recuerdos Los afectos, el cariño El respeto, el respeto por nuestra música Como todo comprovinciano Dios mediante, hasta otra oportunidad Como broche de oro Como broche de oro Seguramente el maestro Y de regalo, como se dice la yapa Este tema Y le decimos Dios mediante, hasta siempre Gracias ¡Gracias! 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 ¡Andrés! ¡Este pago yo! ¿Puede ser bañado del norte para unos familiares que encontré? ¡Gracias! Después les pago yo muchachos con todo cariño y respeto por toda esta gente que está acá y encontró unos parientes así que les quiero dedicar bañado del norte ¡Gracias! 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 Quiero, mi bien, que esta canción llegue a tu oído Quizás recién comprenderás que no te olvido Ven junto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido Lejos de ti, solo penando yo he vivido Ven junto a mí, dueña de mi ser Ven bañado norte, tengo el rancho que te ofrecí Allí junto a los dos, bendita Arágui Volverá a renacer el cariño que pedí Si me dejas, te asentaré Venía morena, donde tal vez he de morir de tantas penas Recordarás el día que me curaba Cariño fiel, que entre tus brazos me estrechaba Ven junto a mí, dueña de mi ser Ven bañado norte, tengo el rancho que te ofrecí Allí junto a los dos, bendita Arágui Volverá a renacer el cariño que te di Gracias, gracias Gracias, gracias Muchísimas gracias absolutamente nada se puede agregar ni decir solamente aplausos para el maestro Andrés Carles y su conjunto espectacular felicitaciones Irma Lito gracias gracias por esta juntada gracias sonidista Ismael excelente verdaderamente y para el aguante a todos también